Hola queridos amigos y amigas bienvenidos a mi canal mi nombre es Nelson Parra y hoy les voy a enseñar a hacer farofa brasileña La farofa es un acompañamiento tradicional y típico de la cocina brasileña cuyos ingredientes principales es la mangioka rallada de la cual se extrae el almidón, no es harina de mangioka es la mangioka rallada muy fino para extraer del almidón se le conoce o recibe el nombre de fariña de mangioka, fariña significa harina en portugués es mangioka propiamente dicha rallada finamente y tostada, se puede condimentar generalmente con algún alimento graso y otros ingredientes bueno como pueden ver yo tengo aquí dos empaques de fariña de mangioka o harina de yuca como se llamaría en nuestro país Venezuela y yo voy a utilizar dos paquetes de 400 gramos porque voy a hacer bastante para una actividad de la iglesia y los ingredientes que yo voy a utilizar ustedes pueden utilizar cualquier ingrediente se puede preparar con varios pero yo voy a utilizar ahora es ajo, cebolla, cebolla larga, zanahoria y tocino en cuadritos entonces voy a comenzar a picar los ingredientes bueno lo primero que voy a hacer es que voy a picar la cebolla en cuadritos pequeños vamos a quitarle esta parte que es un poquito dura y lo voy a cortar con un cuchillo bien afilado así en cuadritos pequeños para poderlos sofreír bueno yo voy a picar dos cebollas grandes porque voy a usar 800 gramos de fariña de mangioka o farofa voy a hacer bastante cantidad porque es para una actividad de la iglesia a la que yo asisto que me pidieron que hiciera para llevar entonces la farofa rinde mucho, mucho ustedes con 100 gramos de farofa pueden hacer bastante entonces como en esta oportunidad yo estoy haciendo para bastantes personas pues por eso estoy usando bastantes ingredientes pero si es para ustedes puedo usar poco entonces aquí yo voy a picar dos cebollas como se ve en el video así en cuadritos pequeños bueno y aquí voy a guardar la cebolla en una taza para reservarlas al momento que voy a cocinar ahora cuéntame si te encuentras aquí en Brasil ya probaste la farofa como la hacen en el lugar donde te encuentras y si no estás en Brasil ya habías escuchado hablar de la farofa o nunca habías escuchado, yo cuando estaba en Venezuela nunca escuché de esta farofa pero me imagino que ahorita con tanta globalización pues me imagino que ya se escucha más este rico ingrediente bueno y ahora voy a pelar la zanahoria le voy a quitar un poquito la piel y voy a lavarlas para después rallarlas en el rallador luego de lavarlas y pelarlas le voy a quitar aquí este pedacito y voy a usar el rallador por la parte más grande voy a utilizar este plato para poderlo rallar con más comodidad y voy a usar el rallador por la parte más grande también voy a pasar la zanahoria para una taza para reservarla también voy a utilizar tocino yo voy a cortarlo, miren este tocino viene ya sellado al vacío así lo venden en el supermercado y es un buen trozo de tocino puedo usar la cantidad que ustedes más gusten si quieren colocarle más tocino le colocan, yo voy a colocarle solo este pedazo y lo voy a cortar así en tiritas y luego lo voy a cortar en cuadros pequeños no deben ser muy pequeños porque el tocino reduce cuando se está sufriendo entonces no queremos que se vaya a desaparecer vamos a cortarlos unos pedazos un poco grandecitos pero que quede bien en el momento que se vaya a reducir gracias 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 al igual que la cebolla y la zanahoria también voy a reservar el tocino en otra taza ahora voy a descascar los ajos y los voy a triturar en esta maquinita que yo tengo para triturar ajos bueno esta maquinita que yo me compré es muy espectacular la compré aquí en brasil no sé si en otros países exista pero es algo muy brasilero y me encantó he usado varios formatos de triturar ajos y de verdad que este es el que más me gusta porque es muy rápido y fácil para triturar y lo que hacemos es que descascamos el ajo y lo cortamos en pedacitos lo colocamos allí dentro se tapa no hay que poner mucho ajo porque después no va a girar se tapa y le das vueltas y varias veces para un lado y para el otro y ya ahí sale el ajo bien triturado entonces para la cantidad que yo estoy usando de farofa voy a utilizar 5 dientes de ajo recuerden es bastante ajo porque es bastante farofa son 800 gramos que estoy haciendo ok y aquí voy a picar una cebolla larga la voy a cortar con la tijera porque quiero que me queden los pedacitos bien bueno y si te está gustando el vídeo hasta los momentos por favor dale me gusta comparte el vídeo para que tus amigos puedan verlo y otras personas también aprendan a hacer esta deliciosa farofa bueno luego de picar todos los ingredientes así quedaron ahí está la zanahoria la cebolla el ajo la farofa que todavía está en su empaque aquí está la cantidad de zanahoria el bacon y la cebolla larga aquí también pudieran agregar papas palias como papas fritas de esas que se agreguen a los perros calientes también queda muy rico yo no tenía así que solamente le voy a colocar estos ingredientes entonces en una olla bien grande como voy a hacer 800 gramos de farofa voy a colocar una olla bien grande y voy a colocar el 20 el bacon para que pueda soltar el aceite que tiene y se sofría estamos dándole algunas vueltecitas al rico cada vez que podamos para que él no se vaya a quemar por un solo de al lado y también eso ayude a soltar su aceite porque en ese aceite que vuelve el bacon también lo vamos a colocar luego de que ya se haya medio dorado el bacon no lo vamos a dejar muy dorado cuando ya esté medio dorado lo vamos a recoger y lo vamos a colocar en una taza para reservarlo allí nos va a quedar todo el aceite que votó el bacon esa grasa deliciosa que bota el bacon y vamos a colocar a sofreír la cebolla y el ajo aquí estoy colocando la cebolla le damos una meneada hasta que ella se cristalice un poco y luego agregamos el ajo luego de que agregamos el ajo seguimos meneando y le podemos colocar aquí un puntico de sal para que sigan botando los jugos la sal y la cebolla y el ajo y luego de esto colocamos la zanahoria aquí en este punto donde colocamos la zanahoria vamos a sazonar bastante con los condimentos que ustedes tengan en casa pueden colocarle pimienta pueden colocarle orégano pueden colocarle papel este es un sazón que yo le coloque que es muy brasileño sazón nordestino él es un poquito picante y me encanta el sabor que le da las comidas nosotros utilizamos mucho aquí en casa y lo voy a colocar aquí entre todos los líneas que le coloque el sazón que le coloque voy a colocar el sazón nordestino y aquí le voy a colocar el bacon y vamos a mezclarlo un poquito más para que se integren todos los sabores con el bacon y por último agregamos la farofa y la cebolla larga que picamos bueno como pueden ver la farofa es una especie de harina es como la harina de maíz pero esta vez es de mandioca y esta viene ya sazonada viene preparada con sazón miren como es una especie de arenita o de harina y bueno lo que hacemos es mezclarlo aquí con la zanahoria y todos los ingredientes que ya habíamos colocado para que absorban los jugos que tiene todos los ingredientes que ya habíamos colocado previamente entonces aquí no le vayan a agregar agua no le voy a agregar ningún líquido porque la farofa es seca no tiene que tener ninguna humedad entonces tiene que quedar así sueltecita entonces la vamos cocinando para que ella agarre todos los sabores que ya habíamos colocado anteriormente miren como queda bien sueltecita entonces luego que esté lista vamos a agregar ahora si la cebolla vamos a menear un poco y ya apagamos el fuego para que porque la idea es que se sienta que la cebolla larga está allí el verde de la cebolla larga aquí también si tuviéramos yo no tenía podemos agregar las papitas que se usan para el perro caliente y bueno aquí estoy ya en la actividad de la iglesia y miren aquí ya tenemos la farofa en las actividades brasileras sirven la comida muy deliciosa y sirven varios tipos de ensalada aquí hay más farofa que llegó otra persona entonces esta es la farofa que yo lleve y bueno la sirven con churrasco ahí está preparándolo a un hermano de la iglesia y aquí está miren mi ensalada con churrasco y farofa lleno de la iglesia y ahí está miren no